Ya está preparado el encofrado del forjado de cubierta, que va a ser una losa de hormigón maciza e inclinada. Aquí tenemos la lima olla. Ahora os enseño por debajo cómo va a ser, qué ganas tengo de ver todo el hierro colocado. Esta vista es desde el otro lado. Y aquí debajo, el montaje, ahí, eso es, la lima olla que hemos visto arriba. La verdad es que hacer este encofrado es uno pasado. Muy complicado, muy inclinado, pero se ha sacado perfecto. Muy contento con este forjado. Gracias. Gracias. Gracias.